Y vamos a los derivados, la última parte de esta gran familia de lípidos. Esos son los terpenos. Ahora aquí tengo tres, pineno, mentol y limoneno. Estos pertenecen a la familia de los terpenos. Vamos al limoneno. Ya sabrán dónde se encuentra, ¿no? Así que el pineno deriva de la familia de las coníferas como los pinos. El limoneno, por supuesto, es una sustancia natural que se extrae de los cítricos. Es la sustancia que da olor característico a las naranjas y limones. No confundir, no confundir con el ácido cítrico. El ácido cítrico es el que le da el sabor. Las bebidas con sabor a limón o naranja no creen que extraen esencia de limón y la naranja y los ponen en esas bebidas. No, le agregan ácido cítrico, que es el que da el sabor a limón y naranja. Pero el limoneno es el que da olor. Ustedes pueden tomar una cáscara de limón o una hoja, exprimirla, y entonces van a percibir el olor del limoneno. Por supuesto, pertenece a la familia de los terpenos, y aquí lo tenemos. Vean que se parecen los tres que vimos, ¿no? La estructura. Ahora, aquí les están presentando dos isómeros, R y S. De eso nunca les hablé en clase porque no corresponde para el nivel de bachillerato. Son esteroisómeros. ¿Qué significa esteroisómeros? Bueno, que la diferencia va a estar en la disposición espacial de un grupo de los que forman a esta molécula. Por ejemplo, aquí rápidamente ven una línea punteada. Y aquí una línea gruesa. Bueno, pues esto en química, obvio química, significa diferente posición en el espacio. Esta estructura que ven aquí está atrás del plano de la figura, está hacia atrás. Y esta que está sólida y gruesa hacia acá, es hacia adelante del plano. Eso significa. Hay dos. Y con esa diferencia en la posición, que esta estructura está hacia atrás de la molécula y esta hacia adelante, los convierte en dos isómeros con propiedades diferentes. Pero bueno, eso lo aprenderán más adelante en sus cursos. Bueno, ahí está la estructura del limoneno. Usos del limoneno. Usado como componente aromático y para dar sabor. En la fabricación de dulces y goma de mascar. Recientes estudios parecen apuntar que el limoneno tiene efectos anticancerígenos. Incrementa los niveles de enzimas como la glutatión S-transferasa. O sea, esta enzima, cuando pasen a la universidad, la van a tener prácticamente todos los días. Les van a hablar, sobre todo los que van para medicina, les van a hablar de la GST, la glutatión transferasa. La S no significa algún nombre, significa que contiene azufre en su estructura. Bueno, esta enzima es una enzima central en el metabolismo de la bioquímica de nuestro cuerpo y de nuestras células. Cuando vean ustedes bioquímica a nivel universitario, se acordarán de la glutatión transferasa. Tiene múltiples acciones. Pero bueno, ¿por qué anticancerígeno? De hecho, hay medicamentos o hay productos en el mercado que contienen esta enzima. Yo conocí a una persona con cáncer terminal y que le estaban dando glutatión. Pero el problema, les voy a decir una cosa, ya cuando alguien tiene cáncer terminal, el glutatión hace poco. Porque el glutatión lo que realmente nos ayuda es a prevenir. ¿Qué es lo que hace el glutatión? El glutatión va a reparar los daños del ADN. Los daños del ADN pueden provocar un cáncer. Esos daños del ADN, del núcleo de la célula, es causado por la gran cantidad de radicales libres que ingerimos en la dieta y que se forman también en nuestro organismo. Por lo tanto, esos radicales libres que son muy malos, dañan el ADN y provocan un cáncer. Bueno, pues el glutatión va a reparar el daño del ADN, pero también va a inhibir a los radicales libres. El glutatión se puede encontrar en forma reducida y como forma reducida va a eliminar a los radicales libres. Los puede eliminar reaccionando con ellos y así protege a la célula de un daño en el ADN y un cáncer. Pero también el glutatión va a ayudar a la formación de células del sistema inmunológico, como los linfocitos, unos que se llaman NK, natural killers, se llaman esos linfocitos, especializados en matar células cancerosas que están iniciando. Por eso es que durante la juventud es muy raro que aparezca un cáncer, porque ese sistema inmunológico tiene esas células NK que las va destruyendo. Con el tiempo envejece el sistema inmunológico y esas células cancerosas pues empiezan a crecer. Ok, bueno, aquí están los productos que también se pueden utilizar y vender, ok, de los limonenos. Bueno, para terminar, otros terpenos, así rápidamente, están los carotenos, las vitaminas liposolubles como la A, E y K, y la coenzima. Pero bueno, aquí les voy a poner nada más la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Estas vitaminas pertenecen a los terpenos, tienen funciones muy importantes que, bueno, necesitaríamos otra clase para poderles explicar cuál es la importancia de ellos. Pero, ya para terminar, quiero recordarles que hoy les mencioné seis compuestos o sustancias de la familia de los terpenos. Ok. Vimos el mentol, vimos el limoneno. ¿Cuál otro vimos? ¿No? El pineno, ¿no? El pineno, muy bien. Y estas tres, vitamina A, E y K. Son seis, ¿eh? ¿Es? ¿Es? Gracias por ver el video.